¿Qué hiciste para lo de LoliFans? Porque yo te veo apoyándola. Güey, yo a veces le tomo las fotos. Pero para mi de LoliFans... ¿LoliFans de tu mujer es... ¿Cómo estás, amigo? Bien y mal, pues no me han servido nada a mí hoy. ¿Ahorita te pasó? Servido, si aún no lo traen. No, es que el tuyo es muy fuerte. Prueba, a ver, pruébalo, cabrón. Es carajillo. Pruebalo. El tuyo es muy fuerte. Pruebalo, cabrón. No, es carajillo, porque cada vez que el hombre dice carajillo, pero no le pusieron alcohol. ¿Qué? Hasta hizo el... ¡Ójale! ¡Ay, cómo se te dio la mano! Barcelona, di la verdad. No, cero. No, no tiene nada. Amigo, bienvenido, mi hermano. Gracias, de grito. Porque Paul está enfermo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Contento, muy feliz y agradecido con todo, porque vamos a empezar el programa para el día 7, el sábado. Lo tenemos al aire, un especial para el Día de las Madres. Ah, qué bonito. Muy bonito y va a estar dividido en tres bloques distintos. Lo produce Nino Canún, que le mando un beso y abrazo. El gran Nino. El gran Nino. Y vamos a ir, bueno, con mamás primerizas. Después habrá otro bloque en donde estarán mamás conductoras, mamás actrices, y al final, Denise de Calaf, que nos va a cantar el libro. Ah, claro. ¿Iba a estar en el libro? Te dije que iba a estar. Te dije que iba a estar. Y yo creo que sí, llevo mi libreta de autógrafo. Claro, por supuesto. Oye, pero va a estar bien divertido. La verdad es que va a ser un evento muy padre, con mamás, insisto, actrices, conductoras, llevando diferentes dinámicas, y va a estar de invitada también la dinamita para hacer un bailongo. Ah, pues el año pasado nosotros hicimos el programa de miembros, el Día de las Madres. El Día de los Padres. Con él. Con él. Con él. Ah, padre, perdón. Sale, bye. Oye. Va a ser un programa bien emotivo, porque la verdad, pues todos de repente pensamos en nuestras madres, y tenemos un... Y cuando digo a nuestras madres, es a nuestras mamás. Claro. Y tenemos un recuerdo inmediato, y algo nos pega, y el sentimiento se pone interesante. Entonces creo que va a ser un programa muy emotivo, bonito, entretenido y divertido. Una pregunta con mucho cuidado. ¿Tu mami vive? Mi mami vive. No, es que... Ya sé. Después de la zurrada... ¡Ya me contaron! Oye, ¿cómo... Yo la entrevisté. ¿Cómo hablé con ella? Yo la entrevisté. Hace rato todavía hablé. Oye, ¿cómo festejas el Día de la Madre con tu mamá? ¿Y cómo festejas el Día de la Madre con tu esposa, con María José? El Día de las Madres, normalmente, y desde hace mucho tiempo, lo festejo y lo celebro con mi esposa. Mi mamá sigue viviendo en Veracruz. Que tu madre con todo... Perdón, tu esposa con todo... ¿A qué estamos trabajando con nosotros? Sí, claro. Era los labios. Era la boca. ¿Y por qué con tu respeto? Pues, ¿cuál sería la falta? Y sin respeto también. No, no, no. Yo la conozco perfectamente. No, pero es que estuvo aquí cuando era la... Después de mi querida esta... De Verito, de Verito, estuvo ella, hizo una gira con nosotros. Hicieron la gira, por supuesto. Muy divertida. Qué miedo. ¿La dejaste ir con esto? Sí, güey. No, espérate. Mi mujer es una salvaje, ¿eh? Ojo. Sí. Y cuando llegó a la gira, no me acuerdo si fue en Morelia o no sé. Y luego sale y dice, unas chelas, no sé qué. Y no, pues yo un agua. No, pues yo un... Era como la gira del chabelo. Güey, ¿por qué los agarré ahorita y no hace unos años? Porque Leo de Lozano toma, este cabrón lo toma y Mauricio y yo éramos los pelotes, ¿no? Pero muy veloz ella y muy bueno porque traernos a los cuatro en chinga, de eso se trata, ¿no? La boca era eso, pero muy rápida, muy veloz, tipaza. Sí. Mira, yo lo festejo con ella, tío, porque estamos aquí en México normalmente para esas fechas y mi mamá sigue viviendo en Veracruz y nos hablamos por teléfono y tenemos contacto y eventualmente voy para allá de regreso. Hola, mi abuela también, que vive, tiene 101 años. Oye, ¿cómo? Qué maravilla. ¿En Veracruz? En Veracruz. Te mandamos un beso, ni nos sabe. ¿Cómo se llama tu abuela? Un beso. Abuela, súbele al volumen. Es que no oye, güey. ¿Cómo se llama tu querida? Súbele al volumen para que oigas. ¡Meche! ¿Meche? Te mando besos, Meche. No, güey, nada más le está diciendo Meche. ¡Meche! ¡Meche! ¡Mechita! 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 ¡Mechita, güey! ¡Ay, ya la cagaste una vez! ¿Quién quieres que la cague? ¡Mechita! 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 ¡Ay, ya, cabrón! ¡Ay, ya, pero tú estás ligando a Meche! ¡Mechita! ¡Mechita una vez y tú toda la pinche te... No, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene Flavio. No, pero ahí viene Flavio. Después no existe la mamá. Oye, ¿cómo es tener una mujer tan entrona como es María José? Porque no todo el mundo puede ser con una mujer tan segura y tan echada para adelante. ¿Cómo? Porque llevan un chorro como en pareja, llevan mucho tiempo de pareja. Llevamos casi 14 años. La verdad es muy divertida, muy, muy divertida, muy entretenida, pero es una mujer muy fuerte y en la toma de decisiones respeta mucho su punto de vista y de repente llegamos a tener discusiones y cosas, pero siempre llegamos a acuerdos. La verdad yo no entiendo, y esto me lo dijo un diache espíritu. ¿Por qué sigo casado con ella? Espérate, no, no, no. Me dice un diache espíritu, lo entrevisté una vez en su casa y me dice, yo no entiendo cómo vive el mundo sin una florinda. Ahora dije, güey, ¿cómo vive el mundo sin una María José? Ahorita que está trabajando y no está aquí en México, yo estoy con los niños, los tengo que llevar a la escuela, el fútbol, las clases de defensa. Son bien tranquilitos. Joder, mis hijos, güey. Son bien tranquilitos. No me da tiempo de nada, güey, a veces no me baño. Y me digo, güey, ¿cómo lo hace mi vieja para hacer todo, para estar lista, para verse guapa, para estar para el evento, para trabajar, güey? Es ser mamás, ¿no? Las mamás hacen... Está bien, cañón. Yo estoy agradecido con la mujer que tengo, de verdad, con la vida. ¿Qué pasa, aparte? Y que me haya dicho que sí, güey. Porque uno puede tirar el... Claro, claro. Y aparte, ¿sabes qué? Súper divertida. Oye, pero, ¿cómo lo hiciste para lo de Loli Fans? Porque yo te veo apoyándola. Güey, yo a veces le tomo las fotos. Pero para mí, Loli Fans... Ah, dime tu... ¿Tiene Loli Fans de tu mujer es full? No, no. ¿O sea, es sin ropa? Yo no sabía que estaba... No, no, nunca ha hecho un... ¿Lo tienes que hacer desnudo de Loli Fans? O sea... No, no, no. Es muy sugerente, pero tiene fotos muy padres, la neta. O sea, ella se va de repente. Ahorita acaba de hacer una colaboración con una chava. Y está candente. Sí, chava. Las dos. Me encanta, Mau. Pero hubo así un approach. Está candente. Cande. ¿Tú les tomaste la foto a las dos? Esas no, fíjate. ¿Por qué no me invitaste? Estaba yo en Colombia. Con todo respeto. Y todavía me hablan y me dicen, ya tuve las fotos de la colab. Y por... Yo en Colombia. Pero tú no es en Colombia. Ok. Ah, güey, o sea... Me hubieras esperado. Me hubieras esperado. ¿Y no te dan celos ni nada de ese pedo? ¿O de que los güeyes la estén morboseando? Hay fotos que ella ha subido o subía a su Instagram, que eran fotos bien padres, con muy poca ropa. Y se las tomaba yo, güey. O sea, que está más fuerte. Pero a mí porque me... A mí me gusta tomarle fotos. Me encanta, güey. Me encanta. Y agarro mi cámara o el teléfono y demás. Y le digo, mira qué padre está. Y no sé qué. Ay, regálame la, préstamela para subirla a mi Instagram o tal. Y se la paso. Y de repente empezaba a hacerlo hasta que me dice, oye, ¿y si subo esto y saco un OnlyFans? Pues, es tu onda, adelante. Tú le has dicho que quieres hacer un encuerado. Ya lo estoy haciendo. Pero... Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Muah.